Y bruce, y voy conitas, y más es más chica Dejo mi amor, con mi cerebro grande Voy a beber más, o menos a uno Una chica es de ya Una chica es de ya Quiso enamorar Tengo mi hijo Eres uno uno Mi chica es un chal, mi chica es un chal Mi chica es un chal, mi chica es un chal, mi chica es un chal Mi chica es un chal, mi chica es un chal Mejor mi amor, com mi un dedo jaja Por el pepahoro se aporto no Una chica de fecha, una chica de fecha, una chica de fecha. Gracias por ver el video.